25 años apostando por mejores prestaciones y mayor impacto en la economía cubana. El Banco de Crédito y Comercio es una institución que cuenta con sucursales en todos los municipios del país. En la actualidad encamina sus acciones hacia el gran desafío de la informatización y automatización de sus servicios. En gran mala jornada de celebración por este 12 de noviembre, acontece con la entrega del sello que reconoce a trabajadores con cinco o más años de labor, así como a clientes con relaciones por más de 20 años. Me he sentido todo el tiempo protegido, me he sentido todo el tiempo seguro para poder realizar todas mis ideas, mis proyecciones, que no han sido pocas. Y he mantenido niveles crediticios por encima de los 10, 15 créditos con mi banco, tanto en la campaña de frío como en la campaña de primavera. Y para mí ha sido una cosa extraordinaria, ha sido una cosa muy segura. Nosotros hemos sido acompañados por el banco en nuestros procesos productivos, en nuestros proyectos de diversificación que estamos llevando a cabo, en nuestro actuar con nuestros campesinos y nuestros productores asociados, en el financiamiento no solo a nuestras campañas, sino también a nuestros proyectos de investigación, a nuestra diversificación, a todo el proceso que nosotros llevamos a cabo precisamente para lograr la producción de alimentos con vista a garantizar estos renglones hacia la población. Desde su creación hasta la fecha, sobresale como principal reto la ampliación de sus servicios en pos de cumplir las demandas del nuevo modelo económico cubano y las exigencias del cliente. El otorgamiento de créditos, atención a jubilados, banca electrónica, cuentas de formación de fondo y depósito a plazo fijo son algunas de sus prestaciones más conocidas. Cuando este 12 de noviembre Bandec arribe a su aniversario 25 de creado, lo hace con el compromiso de perfeccionar la atención al cliente y continuar al lado de la obra social cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.